Lantas, cartones, plásticos y hasta camas viejas fueron retirados de los techos de las viviendas de los moradores de Nuevo Echimbote. En tan solo una semana, personal del municipio ha recolectado hasta 80 toneladas de basura de 21 viviendas que los moradores almacenaban con la creencia que en algún momento volverían a utilizar. Sin embargo, con el tiempo solo se convirtió en acumulación de objetos en desuso. Que el vecino saque el residuo, que en algún momento piensa que le va a servir, llámese colchones, llámese llantas, llámese camas viejas, llámese residuos de plantas que almacenan en sus techos y créanme que nos hemos quedado sorprendidos porque tan solo en una semana hemos llegado un promedio de 70 a 80 toneladas. Que los vecinos almacenaban y tenían guardados en sus casas. Lo que de alguna manera les ha pues a ellos facilitado y les ha inclusive traído mejoras económicas porque para sacar, para ellos eliminar eso tenían que haber alquilado trisín. El objetivo de esta campaña era eliminar la acumulación de basura, objetos en desuso y desperdicios que ocupaban los techos de las viviendas y que traían como consecuencia la proliferación de insectos, robedores y otras plagas que atentan contra la salud de la población. Ya muchos dirigentes han tenido conocimiento de esto, de otros lugares, no necesariamente el casco urbano y nos han venido a solicitar si podemos hacer campañas en distintos sectores. Estamos recibiendo esas solicitudes. El funcionario refirió que en el transcurso de esta semana, los dirigentes vecinales pueden acercarse a la subgerencia de medio ambiente del municipio de Nuevo Chimbote para inscribir a sus barrios y puedan beneficiarse en las próximas campañas de techos limpios. Gracias. 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 Gracias.